La crisis en Podemos está servida. Como ustedes saben, Íñigo de Rejón ha decidido presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid, no bajo las siglas de Podemos, sino las de Más Madrid, que es la coalición electoral de Manuela Carmena. Eso ha hecho que en su partido en Podemos no estén demasiado contentos, pero no le expulsan, entre otras cosas, porque dicen que quien se ha ido no puede ser expulsado. Hoy Íñigo de Rejón ha estado en los desayunos de televisión española y allí ha dicho que él cree que esa plataforma da cabida a toda la izquierda para ganar en las instituciones, que no tienen por qué molestarse tanto en Podemos y no lo ha dicho claramente, pero ha venido a decir algo así como que Pablo Iglesias debería ser un poquito más dialogante con aquellos que no opinan como él. Yo he asumido una decisión que creo no solo que es correcta, sino que está siendo respaldada por miles de madrileños, pero esa decisión tiene costes. Yo he dejado mi acta de diputado en el Congreso de los Diputados. Pero la Plataforma Más Madrid es una plataforma para revalidar el cambio en el Ayuntamiento y ganar la Comunidad de Madrid exclusivamente. Y no es un partido, es una plataforma en la que tienen que caber muchos. Y yo voy a trabajar hasta el final para que en esa plataforma estén todas las fuerzas progresistas, pero también para abrirse la que es que es mucho más importante, a una voluntad renovada de una parte de la ciudadanía. Yo creo que a veces los partidos corren el riesgo de ensimismarse, mirarse solo hacia adentro y perder el contacto con la sociedad. Yo no creo que Podemos sea un lastre, pero sí que creo que hace falta sumar más. Y son dos cosas diferentes. Hace falta hacer un esfuerzo mayor para volver a hablarle a gente que no piensa como uno. Hace falta un esfuerzo mayor para volver a hablarle a gente que no piensa como uno. Da la impresión de que la invectiva está directamente tirada contra Pablo Iglesias. Un Pablo Iglesias que, como saben, está de baja paternal y entonces es su pareja, Irene Montero, la manda más del partido en este momento. Y quien ha salido hoy a decir y a reconocer que la marcha de Íñigo Errejón es efectivamente un duro golpe para Podemos, ha acusado a Errejón de despreciar la marca Podemos y ha reconocido que no pueden echar ni desposeer a alguien que ya se ha ido por su cuenta. De hacer todo lo posible para mejorar la vida de la gente. Por eso también me apena que Íñigo haya hecho esto a nuestras espaldas y sin consultar nada. Porque mientras nosotros estamos haciendo un acuerdo presupuestario, Íñigo no ha participado de ese trabajo, que es lo que entiendo yo, que da sentido al trabajo de Unidas Podemos. Y estaba urdiendo un plan secreto con la alcaldesa de Madrid para montarse otro partido. Bueno, también cada cual decide a qué se dedica. Si es que tú no puedes desposeer a alguien que se va. O sea, no se puede echar ni se puede desposeer a alguien que se ha ido. Lo que ha pasado aquí es que Íñigo ha decidido irse y montar otro partido. Además, a veces, bueno, pues planteando un desprecio evidente a lo que hasta ahora era el espacio por el que iba a presentarse. Bueno, pues ahí tenemos servido a la crisis de Podemos. Fran, ¿qué te parece? Pues bueno, era de esperar. Muchos gallos en el mismo corral al final siempre se pelean. Siempre se pelean. Y lo simpático de todo esto es que ha saltado a cuatro meses de las elecciones autonómicas y regionales. Entonces sí que es verdad que a Podemos le produce una gran fisura, le produce una gran fisura, pero es algo que se venía buscando Pablo Manuel Iglesias desde prácticamente que fundió Podemos. La famosa foto de los fundadores de Podemos donde estaba desde Luis Alegre, Carolina Vescanza. Ya no queda ni uno. Ya no queda ninguno. Solo queda la pareja y el casoplón de la navata de Galapagar. Pero vamos, al final aquí lo que se trata es de otra cosa y de otros movimientos. Hoy escuchaba unas declaraciones a la abuelita Lobo decir cómo consiguió llevar al nieto a casa. Dice que fue en la famosa cena de Navidad en la que llevaba una bandejita y se rompió el tobillo. Que allí acercaron posiciones y Íñigo Guerrejón decidió ir por el partido de Manuela Carmena. Pero yo diría un poquito más. Al final está claro que le ha pasado factura y le va a pasar bastante porque varios diputados de la Comunidad de Madrid están por Errejón. Una diputada de Podemos en la Asamblea de Andalucía también ha dimitido hoy y ha dejado todos sus cargos. Errejonista. Y aquí lo importante es quién está detrás del movimiento de Errejón al partido de Manuela Carmena. Y esto ya lo tengo muy claro y seguro que alguien aquí en la mesa coincidirá conmigo. El que está detrás es el presidente del gobierno. Es el adalid de la alcaldesa de Madrid en estos momentos, Pedro Sánchez. Es que al final es quien realmente le interesa. Manuela Carmena no es la candidata de... No recuerdo si es Podemos Unidos, Unidos Podemos quizás que puedan. Alguna vez pudieron o no sabemos si podrán. Pero Manuela Carmena es la candidata de Pedro Sánchez. Yo creo que lo que nunca ha ocurrido en la historia reciente democrática de nuestro país es que el número uno de una candidatura deje plantado a su partido para irse a otro partido el cual compite en el mismo espacio electoral que el primero. Es decir, es algo rocambolesco. A todo esto añadido con la señora Carmena, que también fue una traidora abandonando la plataforma que le llevó a hacer. Pero ahora suman el paroxismo de lo que supone para Podemos. Apoyar a Carmena para el ayuntamiento y no apoyarla a ese mismo partido para la comunidad. Para presentar a otro candidato frente a la... Es un disparate. Es de luego todo un disparate. Cosas de la nueva política también es verdad que... Pues que se vaya la nueva política. Pero dicho esto, la verdad es que uno lo ve desde este otro lado porque nos falta el cubo de las palomitas. Cuidado Sánchez con este tipo de juegos porque, claro, las consecuencias ya las hemos visto. Le han dejado solo con un decreto ley, el de los alquileres, y eso no lo han aprobado. Y eso, bueno, pues tiene unas consecuencias que ha sido ese movimiento de ficha que ha intentado el Partido Socialista con Errejón. Bueno, yo creo que esto nos va a traer muchas tardes de gloria y solamente, bueno, de lo que a mí me concierne y compete, pues estoy deseando que esto salga como tiene que salir para que una vez por todas vuelvan las fuerzas constitucionalistas a gobernar nuestro país. Sí, a mí me gustaría dejar claro que no me gusta hablar de los partidos, de lo que pasa internamente. Siempre lo evito y creo que desde fuera, al pertenecer a otro partido, creo que no está bien. Excepto cuando lo que sucede es que te afecta a ti como ciudadano. Entonces, sí. En este caso, ¿en qué concretamente? Pues esto que está pasando, esta lucha que tiene con la comunidad, también se traslada a la ciudad de Madrid. Ejemplo, lo digo porque gobierna Manuela Carmena, para aquellos que no lo sepan, que es uno que no sabe todo el mundo, pero gobierna Manuela Carmena, aunque no lo parezca, de la ciudad, exacto. Ejemplos concretos en cómo afectan estas luchas internas. Todos conocemos aquí la Operación Chamartín, donde 100.000 puestos de trabajo están en juego, que cambiaría la fisionomía de toda la ciudad de Madrid. Bien, esta operación no sale hacia adelante porque es incapaz Manuela Carmena de aprobarlo con sus propios concejales. No porque no tenga el apoyo del Pleno. Ojo, ¿eh? No porque no tenga el apoyo del Pleno, porque no tiene el apoyo de sus concejales. Es que la marabunta de concejales que tiene Carmena, tela. Otro ejemplo, ¿por qué no se ha solucionado el problema de la limpieza en la ciudad de Madrid? Pues muy sencillo. Los contratos integrales de limpieza se tendrían que haber revertido, cancelado, y en este caso rehacer unos nuevos. ¿Cuál era el problema? Pues que unos concejales de Ahora Madrid, o de Mas Madrid, o de Manuela Carmena, lo que quieran ustedes, abogaban por la municipalización del servicio, o sea, es decir, hacer a más de 7.000 personas funcionarias por la puerta de atrás, y otros decían que esto era imposible y se necesitaba la gestión indirecta, continuar con la misma. Por lo tanto, no se ha solucionado ese problema porque hay una lucha, batalla interna en Ahora Madrid. Eso ya verlo a nivel nacional, verlo a nivel regional, pues sinceramente me parece que dejar el futuro de nuestra región, en este caso, porque Íñigo Errejón se presenta, pues me parece loco, sinceramente. A mí me parece una magnífica noticia. La división de la izquierda. A mí todo lo que sea que se rompan, me parece magnífico, y creo que esto es una muestra, esto estaba latente, coincido contigo, está latente, es algo que estaba ahí, que se notaba que se había perdido por completo de la sintonía, que iba a pasar tarde o temprano, pero yo creo que el golpe de efecto de Errejón a cuatro meses, a tres meses de las elecciones, habiendo sido ya designado candidato oficial, como tú bien apuntabas, y que esto deja una posición a Unidos Podemos, Podemos Unidos, más a Madrid, ahora a Madrid, o como puñetas se amen, que al final no soy capaz de identificarlos, los deja una posición muy complicada. Primero porque, como tú bien apuntabas, Sergio, entre ellos han demostrado que no hay una cierta sintonía en cuestiones. Cuando decimos que gobierna Carmela, a mí siempre me gusta decir que gobierna Cueto, pero bueno... Estaremos de acuerdo. Yo no hablo de alcaldes, salvo de Cueto, porque para mí el alcalde en Péctores será la Carmenada, pero el que manda es Cueto. Pero realmente esta división yo creo que es una gran oportunidad. O sea, yo no lo veo como una amenaza, no lo veo como una... Al contrario, yo lo veo como una... En términos de esa mendazo lo veo como una gran oportunidad. Terminará por debilitarse. Ahora la izquierda tendrá que decidir y Podemos tendrá que decidir si apoya, no apoya o deja de apoyar. Y en ese quítame que yo te pongo, espero y confío que esta señora y su Cueto de la mano desaparezcan y terminen por desaparecer de la ciudad de Madrid. La jugada de este hombre, evidentemente, es una jugada que tiene respaldo. Me dices tú que el respaldo es del presidente. Es que tú le atribuyes una inteligencia a este presidente y yo no se lo atribuyo. Ah, no, yo no. O sea, yo no le doy este... Yo creo que te equivocas ahí. Me cuesta... No, pero... Un lado que es doce horas. O sea, me cuesta... ¿Por el presidente o por mí? Me cuesta. Tú sí que eres doctor, de verdad. No, no, yo no le doy ese crédito. O sea, no le doy ese crédito. O sea, yo creo que esto ha sido más una actuación interna, de movimiento interno, de partido, de registas, de... De regionistas. De regionistas, o llámales como te dé la gana, que le han motivado. Que en política es muy fácil, muy fácil, que te calienten el ego y que te creas que, en fin, que puedes dar estos pasos y luego te peyes unos batacazos de miedo, porque es muy fácil al político regar el ego. Pero yo no creo que esto le beneficie a Sánchez. A Sánchez le beneficia un Podemos unido. El caso es que Podemos no hace más que darnos noticias y la verdad es que los dirigentes podémitas, lo cierto es que no dan ejemplo de su ideario con sus actuaciones propias. En este sentido, debería decirles que Pablo Echenique, por ejemplo, debería dimitir. Y debería dimitir en aplicación del código ético de Podemos, que fue aprobado en Vista Alegredos, ya que el dirigente ha sido condenado por contratación irregular de personal. El juzgado del social número 2 de Zaragoza ratificó ayer la sanción impuesta por la seguridad social al secretario de Organización de Podemos por la contratación irregular de su asistente personal en dos periodos distintos. entre 2011 y 2012, y 2015 y 2016. Y era un asistente personal al que no tenía dado de alta la seguridad social. Antes de que le pillaran, esto es lo que decía Echenique. Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Efectivamente, es una vergüenza. Ya le han pillado haciéndolo. Debería dimitir, ¿no? Esta mañana le he oído en un medio de comunicación a nivel nacional decir que no ha sido condenado, que esto ha sido una sanción administrativa. Pero dice que es una vergüenza hacer esto. La capacidad camaleónica que tienen estos señores para cambiarse el traje, según las funciones, como el de... Pero esto es el mismo que es el escrache. Y en esta... No, 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 claro. El mismo que es el escrache. La tipificación del escrache depende del sujeto activo y pasivo. Exacto. Se depende de quién sea el sujeto activo y pasivo. Yo solamente le he oído una pregunta encima de la mesa. ¿Se imaginan ustedes que esto le hubiese ocurrido a un miembro del Partido Popular? Simplemente que cada uno saque sus propias conclusiones. Le hubieran crucificado si hubiera tenido que ir de España. Hemos visto por mucho menos compañeros que han tenido que salir por la puerta atrás. Pero esta la culpa no la tiene Cherique. Esta la culpa la tiene en que los... Así como ellos reivindican, presionan, gestionan, sacan a la gente a la calle, hacen el escrache, demandan por cosas menores la dimisión de gente de vuestros partidos, ¿vosotros dónde está la movilización? Yo no veo esa capacidad de movilización y esa capacidad de actuación y de reacción inmediata. Esta sentencia, mañana en cambio de Marcel Chenique, se llama no sé quién del Partido Popular, ¿eres tú? Vamos, y tienen mañana Getafe, 37 tíos en la calle, en la puerta de tu casa, pidiéndote que dimites tal. Este señor no tiene 37 señores en la puerta de su casa, llamándole chorizo sinvergüenza, estafador, no tiene. Porque se llama España civilizada... No, no, cuidado con esto, cuidado con esto con la España civilizada, que ese tópico nos ha llevado a donde estamos. Una cosa es que... No, pero es que a lo mejor el sinónimo de la España civilizada es una España más desmovilizada, es probable, pero es cierto que son actitudes muy diferentes las que la izquierda radical utiliza frente a las que utiliza la gente de la derecha. Sí, sí, pero a tu casa, a tus sedes... No, pero es que llega un momento en que el buenismo, ese buenismo reiterado y continuado, de que no, de que nosotros, tal, lo que hace es que otorga carta de naturaleza al otro, porque no pasa nada, porque el señor Pablo Iglesias ya ha dicho que va a salir a matar por la noche fascistas, y va a pagar a todos los que en aquel momento estábamos en otra cadena y debatíamos con él, no pasa absolutamente nada, y tú dices eso en la antena, y bueno, tal, cipiza para que te lia. ¿Qué es lo que sucede? Que si no se reacciona contra eso, se le da carta de naturaleza y por lo tanto es asumido. Yo no estoy diciendo que mañana al señor Echenique le cojan, le quiten los frenos y le traen cuesta abajo, no estoy diciendo esto, no estoy diciendo esto, pero sí que hay que generar una actuación, un ambiente social, un clima social, que ponga en manifiesto esta situación, es que es necesario, porque lo contrario es, en el fondo, darle carta de naturaleza, si hoy la crítica se queda aquí y no somos capaces de trasladar a todo el mundo, oiga, aquí es que hay un señor que es un chorizo, porque ha tenido a una persona contratada irregularmente, pero ya sea político o no político, es un chorizo. Nosotros se lo contamos y creo que todos los partidos, no sé si lo han visto, pero creo que todos los partidos lo hemos denunciado, otra cosa que el altavoz, que a ciertos partidos se nos da, con esa amplitud, no se nos da igual que se le da a otros. Y esa fuerza mediática, pues desgraciadamente lo hemos visto. Yo no he visto una propuesta del Partido Popular ni un comunicado de Ciudadanos diciendo que se pide la dimisión y la entrega del acta. El Partido Popular la ha pedido formalmente. Pero volvemos al tema del impuesto. Pero hay una cosa que hay que dejar claro, es que Echenique no es diputado, es que Echenique no tiene hoy ningún cargo, cargo dentro del partido sí, pero ningún cargo de representación pública no lo tiene. Entonces, claro, que dimita dentro de la gestión del partido, hombre, pues sinceramente me parece... Yo te voy a poner un ejemplo. Me parece... Bueno, si hubiera sido al contrario lo hubieran pedido. Oye, en Bárcenas, si hubiera sido un cargo del Partido Popular, le pedirían dimisión. Pero me parece muy importante. O sea, yo creo que, por ejemplo, hay una televisión privada en este caso que estuvo durante semanas consecutivas, mientras había otras noticias mucho más importantes, hablando solamente del máster del señor Casado. Sí, claro. Y estuvo abriendo por la mañana y por la noche. Y la pública también. Y la pública también abría a todas horas. Y era increíble porque había otros casos importantes que no se comentaba y se miraba hacia otro lado. Pero creo también que no es tema de buenísimo. Simplemente que cuando la otra parte tenemos que movilizarnos, lo hacemos en las urnas. Y la demostración ha sido en Andalucía. A ver, es un tópico. Bueno, no, no, no. No me parece un tópico. Es un tópico. Es todo lo contrario. Es un tópico absoluto. No, porque creo que la gente que no comparte el hecho de irse simplemente a hacer un escrache a otra persona, pues yo sinceramente eso no lo comparto. Mira, hay una cosa que está inicia. Sergio, la pérdida de la calle por parte de los que sois centro-derecha, liberales, no sé cuántas cosas, esa pérdida de la calle. Reformistas. Y reformistas. Y todo lo que... La pérdida de la calle ha pasado un recibo enorme a la sociedad española. Que la izquierda haya ganado la calle le ha dado un margen enorme... ¿Pero qué propone? No, no. Que volváis a ganar la calle. Que es que como partido... Oye, o sea, yo he visto señores en tertulias que han dicho, no me siento con este señor del Partido Popular porque es un chorizo. No he visto ninguno del Partido Popular que me ha dicho, no me siento con Echenique porque es un chorizo. No he visto. Y el señor que se ha levantado ha ganado 25 puntos de audiencia frente a los que están a otra parte. Mientras que el buenismo ha dicho, no es que usted ha incumplido la norma legal, vamos a las urnas, votamos, tal. Y el otro ha dicho, mire usted, que no me siento con un chorizo, que me voy. Así me lo han dividido. Pero vamos a ver, antes estábamos hablando de la transformación digital que tiene que hacer el mundo del taxi para enfrentarse a las VTC. O sea, aquí también, en el caso del Partido Popular, también tiene que hacer una transformación digital. En eso estamos, ¿eh? Entiendo que Ciudadanos viene transformado porque nació hace unos, hace poco. Hace años ya. Sí, bueno, así, pero hasta ahora no habéis tocado pelo. Sí, hombre. Decente. Bueno, Andalucía. Sí, ahora sí. Hasta ahora Andalucía. Pero bueno, estás mencionado al Partido Popular y como esto va por barrios, en todas partes, pues cenabas, el Partido Popular está experimentando su primera crisis en esta nueva etapa del nuevo PP de Pablo Casado. Y se materializa en el que fue presidente del gobierno de Baleares, José Ramón Bauzá, que resulta que ha anunciado hoy mismo que se da de baja como militante del Partido Popular y que renuncia a su acta como senador del Grupo Popular por Baleares. El hasta ahora senador popular ha informado de esta decisión a los medios de comunicación a través de una carta en la que acusa a su partido de haber sido en Baleares el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar. Viene a protestar por falta de coherencia o que él así considera al menos de su partido con el tema de la inmersión lingüística. No sé cómo lo ves, una crisis inesperada en este momento. Parecería razonable que hubiera presentado la dimisión en la época de Mariano Rajoy, pero no ahora con Pablo Casado, al menos en espera de ver cómo actúa. Totalmente de acuerdo. Yo, hombre, dentro mismo de esta situación dentro del partido no estoy capacitado para valorar internamente o al grado de esta dimisión. Pero sí lo que veo desde mi humilde posición es, bueno, también es muy, ¿cómo decirlo?, un poco sorprendente que este anuncio de dimisión se hace justo a cuatro meses de unas próximas elecciones. No se haga en otro momento. Recientemente hemos tenido un congreso extraordinario en julio. El liderazgo de Pablo Casado yo creo que está más que asentado, sobre todo después de una campaña que ha hecho a pie por todos los municipios y todas las ciudades de Andalucía con unos resultados que para como estaba la situación creo que han sido muy dignos consiguiendo además al gobierno por primera vez de la Junta de Andalucía y tras una convención nacional desde el fin de semana, sin ir más lejos, donde precisamente uno de los temas clave que se han tocado es esto, la inversión lingüística, el no ceder a los chantajes nacionalistas, una serie de premisas que el presidente Casado ha puesto en su ruta, ahora sí que ya ha pasado un periodo de asentamiento y de coger las reinas del partido. Creo que si esas son las excusas o esa es la argumentación que se usa, pues hombre, tampoco ha sido muy generoso a la hora de dar tiempo al PP de Pablo Casado a ponerlas en práctica. No sé si obedecen a otro tipo de intereses los cuales se me escapan y habrá que preguntarle al señor Bauzá. ¿Qué tipo de intereses? Por ejemplo, que el señor Bauzá se haya ido a otro partido político, que se haya ido a Vox, por ejemplo. Todo cabe la niña del señor. Antes hablábamos de... Cabe la posibilidad de que a partir de este momento a medida que se vayan conociendo candidatos del Partido Popular a las próximas municipalidades autonómicas los descartes puedan transfugarse hacia otras formaciones. Estaría gracioso que partidos que nacen al borde de decir que el Partido Popular y los dirigentes del Partido Popular se nutran de carteles electorales con dirigentes del Partido Popular. Pero hay que hacer un poco de autocrítica y hay que ver por qué se va José Ramón Bauzá, por ejemplo, del Partido Popular. Antes hablábamos de que Rejón se va cuatro meses antes de las elecciones. Bauzá también se va cuatro meses y le hemos achacado un interés personalista también al señor Raya Rejón. A mí no me cabe la menor duda que en particular después de dos días de la convención del Partido Popular haya hecho público su marcha. Yo entiendo que en las próximas semanas vamos a tener noticias de él y probablemente sea candidato a presidir Baleares por otro partido. Si eso fuese así sería... En Baleares Vox actúa Baleares colegiado que es Jorge Campos el que fue presidente de la Fundación Círculo Balear que por cierto está haciendo una excelente labor en Baleares la hacía ya al frente del Círculo Balear y que ahora tiene un acuerdo con Vox y se llama Vox Baleares hay ya un candidato en Baleares destacado de Jorge Campos. Es cierto pero al final también habrá que tirar de alguien que tiene una determinada imagen y que tiene una capacidad de aglutinar voto procedente procedente de otro nicho o de otro puede haber varias candidaturas una evidentemente a la presidencia del gobierno de Baleares y otra al Ayuntamiento de Palma o de otros municipios como yo en esto comparto como Vox se le ocurra recoger los retales del Partido Popular Vox está muerto ha terminado está terminado o sea si Vox lo que va a hacer va a ser recoger la herencia de retales del Partido Popular es más de lo mismo pero con un handicap que es la copia de un original pero según esa premisa Rafael que ya lo es que ya lo es me vas a permitir entonces Vox está terminado no, no para mí Vox no, no para mí Vox con todo el dolor con todo el dolor que voy a decir la jugada que ha hecho el Partido Popular con Vox ha sido una jugada maestra Vox desde el día que firmó el pacto con el Partido Popular en Andalucía es un partido que ha quedado con todo el dolor de mi corazón no, no, no y tú sabes muy bien que no comparto con Vox pero no me deja de doler porque porque tampoco comparto con el Partido Popular Vox la firma con el Partido Popular ha sido el testamento vital de Vox ha muerto y si ahora encima se dedicara a recoger lastre del Partido Popular Vox Vox no tiene argumento mañana para presentarse a una selección y decir miren ustedes yo decía 19 puntos rescate de competencia violencia de género la ley de igualdad la 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 LGTBI la inmigración vamos a quitar el dinero vamos a quitar el dinero las elecciones públicas el dinero de los políticos 52.000 inmigrantes 52.000 inmigrantes fuera vamos a hacer y al final se presenta con un papelito y decir hemos conseguido la consejería de familia y le dice Maroto no familias no familia as que no familia después de esa firma la garantía o la credibilidad de que me vaya a otra autonomía y decir oye vamos a hacer todo esto pero si esto ya lo decías en Andalucía y en Andalucía no ha hecho nada lo vas a hacer aquí porque si encima de eso le suma y le pone aquí el nombre de Bauzá que ha estado gobernando para el Partido Popular haciendo esas cosas Vox está listo de papeles el castizo está listo de papeles Vox tendrá que nutrirse de cuadros está muerto ya no no es que para mí yo lo he escrito Vox viene del Partido Popular o sea es que está listo de papeles que por esa misma razón Vox ya ha muerto porque no no porque su candidato número uno Santiago Alcal pertenece o pertenecía al Partido Popular porque se sentía ya que ya no le representaba ese partido y por eso pertenece entonces eso pasaba eso pasará con otros con otros candidatos que los coja también o sea no se puede decir que a mí me parece que muchas veces ser tan categórico pues lo que pasa que hubiera tenido mucha lógica que ocurriese durante la época de Mariano Rajoy justamente ahora con esta refundación después de esta convención y en espera de ver que hace Pablo Casado parece que no sería el momento idóneo sabe que no me gusta hablar de los partidos políticos exceptuando cuando no afecta pero en este caso no afecta pero no 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 en este caso no si no lo he hecho cuando si ha fijado por ejemplo cuando estaba Mariano Rajoy porque tomarán una decisión que pueda repercutirte tomarán pues cuando lo hagan pero digo como ciudadano no como ciudadanos no no como cuando lo hagan pues entonces si me repercute y para mí pues me parece que lo hacen mal pues lo no le haremos valorar cuestiones internas de otros partidos claro pero en este caso una especulación acerca de qué puede haber ocurrido con Bautas y qué puede ocurrir a partir de ahora sí pero en este caso también me gustaría señalar pues las incongruentes pensías que también me parece que existen con Vox es verdad que estoy de acuerdo con eso o sea no se puede ir para empezar uno no puede estar en contra de las autonomías y presentarse a las elecciones autonómicas todo ya para empezar me parece completamente incongruente ¿por qué? porque lo que está haciendo es darle más caña al sistema al sistema del cual está en contra no no tiene ningún sentido entonces pues eso tiene una incongruencia tiene una incongruencia también el hecho de presentar iniciativas nacionales en una a nivel regional bueno pero qué es esto o sea me pareció lamentable no se puede coger y decir que lo que más le importa a Vox es el empleo y de las 19 medidas que presentó en Andalucía ninguna son de empleo bueno pero al final las que importan realmente son las que firmaron y dentro de las que firmaron había tres o cuatro que iban encaminadas a la generación de empleo yo veo varias incongruencias pero es que acabó firmando no es nada más ni nada menos que algo que podría haber hecho y que dice el Partido Popular sin necesidad de firmar ningún documento otra cosa bien distinta es el primer documento que ponen encima de la mesa que yo incluso no sé si se ha sido aquí dije que parecía más de una lista de propuestas de delegado de clase que de un líder autonómico sinceramente porque además entre otras cosas como bien dice Sergio no había ni una sola medida en materia de empleo algo fundamental en una comunidad autónoma como Andalucía en el que lleva pues muchos años padeciendo el horrible la horrible estigma del desempleo y del paro con lo cual es muy sorprendente y enlazándolo con el señor Bauzá bueno pues el tiempo nos dará o no razón a los que podemos pensar que tiene otras motivaciones diferentes a las que él ha aludido en su carta de despedida esta mañana iremos viendo lo que ocurre pero tenemos más conflictos en otros partidos volviendo a Podemos ¿creen ustedes que apoyará los presupuestos de Pedro Sánchez después de que ayer le tumbara el decreto de alquileres? pausa y lo analizamos y lo analizamos y lo analizamos Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, es largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumitaka, en la parte de la entrada del pavor. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ahí, ¡ay! ¡Pero va a que grite yo! ¡Ay, mi príncipe! ¡Mi cosita prensión! ¡Sale su mamá! Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda, no solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Vaya! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!